Bueno, buenas tardes. Agradecer primero la invitación a participar aquí en este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Estoy muy contenta de estar aquí con todos ustedes y he aprendido muchísimo de todo lo que han dicho hasta ahora. Sobre todo me he quedado con la doctora Mar Mendive, que hablaba de la actividad, de la importancia de que el afectado de esclerosis múltiple pueda recibir y haga cosas como actividad física y diferentes aspectos que conforman la vida diaria, el día a día del afectado. Yo vengo a hablar un poquito, hice un programa que se llama PREM, que es un programa que consiste en mejorar la reserva cognitiva mediante ejercicios neurocognitivos y también con actividad física. En mi parte era básicamente esta, encauzar y cómo mejorar la reserva cognitiva mediante el ejercicio físico. Yo primero quiero diferenciar un poquito lo que es deporte a lo que es actividad física. Tendemos a confundir. El deporte es bueno, todo el mundo puede hacer deporte, el deporte es lo más y, bueno, no siempre es lo más adecuado. El deporte consiste en un ejercicio corporal de agilidad o habilidad que tiene unos objetivos finales de competición. Están dirigidos a la competición. Aunque practiquemos deporte de forma lúdica, su principal característica es el entrenamiento estratégico y técnico para mejorar, rendir y cumplir unos objetivos. En cambio, la actividad física es cualquier movimiento corporal que podamos realizar mediante nuestro sistema esquelético, músculo esquelético y que de él resulta un gasto energético que nos es beneficioso para nuestra vida. Entonces, este permite interactuar con diferente gente, con diferente público, al aire libre o en un espacio cerrado. ¿Beneficios que tiene la actividad física? Bueno, hay múltiples beneficios. Muchos que mejora la condición física basal porque aumenta el volumen máximo de oxígeno, retrasa la aparición de la fatiga. Para enfermos de esclerosis múltiple es beneficioso porque aumenta la resistencia a la fatiga. También mejora porque previene y aumenta esta independencia funcional durante más tiempo, reduce la morbimortalidad y da una protección miocárdica, reduce la frecuencia cardíaca y el consumo de oxígeno. Estimula también la respuesta inmune, gracias porque eleva una proteína que es la HSP72. Controla también la ansiedad y la depresión, aumenta por tanto la autoestima del paciente y mejora la cognición y la eficacia del recuerdo. Ocupa también tiempo de ocio y cumple el hecho de rellenar nuestras actividades lúdicas. Entonces, en cuanto a los beneficios mentales del ejercicio físico, los principales objetivos perseguidos por todas las personas que empiezan a practicar deporte o actividad física suelen mejorar la salud en general, el perder peso, ganar masa muscular, conseguir un cuerpo más esbelto. Pero aparte de todo esto, hay muchos otros beneficios que podemos conseguir mediante la práctica deportiva o la actividad física. Estas pasan desapercibidas muchas veces, como son los efectos en la salud mental. Siempre que nosotros hablamos de actividad física y deporte en el campo de la neurorehabilitación, lo que tenemos que tener muy en cuenta es que cualquier práctica deportiva o de actividad física tiene que estar siempre supervisada por algún profesional que entienda del medio. Es decir, lo que decía el compañero antes, yo me apunté al gimnasio, hice pádel y no sé qué, y aqua, y aqua y gym y tal. Bueno, ¿se puede hacer? Sí, se puede, pero mal. Porque, claro, tenemos unas características individuales que no se pueden perder de vista. Cada uno de nosotros tenemos un nivel de fatiga especial, específico. Otro tendrá un déficit más importante de la fuerza, otro de la marcha, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la supervisión y la adaptación tanto a la actividad física como en el deporte no niego que pueda hacer deporte. Yo he supervisado nadadoras que han hecho campeonatos al mar abierto y no pasa nada y tienen esclerosis múltiple. Pero, bueno, se tiene que preparar muy bien, adecuar las cargas, etcétera, etcétera. Muchos de estos beneficios que decía anteriormente son la liberación de sustancias químicas que nos hacen sentir bien. Todo el mundo conoce las endorfinas o ha oído hablar de ellas, que son estas hormonas que crean esta sensación de relajación y felicidad después de practicar una actividad física o deporte. Ayudan a aliviar ciertos síntomas de la depresión. Siempre es recomendable mantener unas sesiones a la semana para poder sentir estos beneficios. Con un día al mes no es suficiente, tenemos que ser un poquito más constantes en cuanto a la práctica de la actividad física. También ayuda a la mejora de la confianza en nosotros mismos, porque nos vemos capaces, como nos vamos autosuperando, nos vemos capaces de cada día ser un poquito mejor, de conseguir más cositas. Entonces es importante no desfallecer para mantener esta autoestima y mejorar la propia imagen que tiene uno de sí mismo. También este es un aspecto importante, que es la prevención del deterioro cognitivo. Aumenta unas sustancias químicas del cerebro que ayudan a evitar la degeneración del hipocampo. Importante la palabra estadio-hipocampo porque irá saliendo un poquito en la presentación. Parte importante del cerebro justo relacionada con la memoria y el aprendizaje. Otro aspecto positivo es que alivia la ansiedad. Ejercicios aeróbicos pueden reducir la ansiedad y no solo sirven para quemar calorías, sino también para mejorar uno mismo en cuanto a los achaques que podamos tener. Después de pasar una temporada, después de un brote o después de una mala época que has pasado, pues esa ansiedad siempre convive con nosotros. Entonces es importante la actividad física porque ayuda a aliviar esta ansiedad. Y también se comenta que podría aumentar la capacidad intelectual. El ejercicio cardiovascular puede crear unas nuevas células cerebrales, un proceso de neurogénesis y mejora el rendimiento general del cerebro. Otros estudios sugieren que una sesión aeróbica moderada aumenta los niveles del factor neurotrófico, el cual se piensa que es capaz de ayudar a la toma de decisiones del pensamiento y del aprendizaje. Hace 16 años el deporte y la actividad física estaban totalmente desaconsejadas. Un enfermo de esclerosis múltiple tenía que mantener reposo y más en fase de brote. No podía hacer nada. Y ahora se ha puesto, bueno, no es que se haya puesto de moda, es que todo el mundo está con la marcha nórdica, proponiendo un montón de actividad física porque se ha comprobado que realmente funciona y va muy bien. Entonces, aparte de que funciona, se descubre y se nota que justo en el área del hipocampo han visto con pequeños ejercicios y pequeños estudios que se produce un efecto de neurogénesis. Como que las neuronas se morían, no se generaban de nuevas, ¿no? En principio, pues justo en el hipocampo se habla de esta posible neurogénesis que sería genial porque es justo el área donde interviene más el efecto de la memoria. Después también dice que mejora la productividad. Investigadores demuestran que los trabajadores que utilizan parte del descanso a practicar algo de ejercicio son más productivos y tienen más energía. Aquí hay una imagen que se puede apreciar. El cerebro, pues el que está más coloreado, pues es el que está más activo porque durante un ratito, durante 20 minutos ha practicado un poquito de ejercicio físico, aunque sea un paseo. Ejercicio físico y cerebro. El ejercicio físico estimula al cerebro principalmente de dos formas. Mantiene un aporte adecuado de nutrientes. Hace una moeostasis, es decir, un equilibrio entre glucosa y oxígeno. Y en los procesos de vascularización cerebral. De la misma forma que nosotros hacemos deporte pensando que nuestro cuerpo se alimenta de nutrientes y que va bien para el resto del cuerpo, nunca piensa nadie en el que pasa en el cerebro. Pues pasa exactamente lo mismo. Que se consigue un equilibrio muy funcional para después tener una mejor calidad de vida. Optimiza también la eficacia funcional de las neuronas interviniendo en procesos de excitabilidad neuronal y de plasticidad sináptica. Es decir, mover el cuerpo mientras se realiza ejercicio requiere de activación cerebral generalizada. De este y activa amplias zonas cerebrales. Los efectos del ejercicio físico en la memoria, pues podrían ser los secuentes. Hay un pequeño ejemplo que os voy a poner. La actividad física, como el ejercicio aeróbico, se ha convertido en un tratamiento prometedor de bajo coste. Es muy barato y mejora muy bien la función neurocognitiva y que es accesible a todas las personas aún con supervisión y adaptación de esta, como siempre he comentado. Es importante adaptarla. Estudios con una muestra de 120 personas andando 40 minutos al día, tres veces por semana, se compara con un grupo muestra sedentario. Se sometió toda la muestra a resonancia magnética nuclear que objetiva un aumento del 2% del volumen cerebral. Y se evaluaron ciertos biomarcadores, como el factor neurotrófico que comentábamos anteriormente, cuyos niveles en sangre aumentaron de forma significativa. Estudios avalan que el hipocampo sigue siendo plástico y que el ejercicio moderado, siempre preferimos hacer un ejercicio aeróbico como neuroprotector, es suficiente para mejorar su volumen. No hace falta hacer un deporte en concreto, sino una sencilla actividad física como una marcha de 30 minutos o de 20 minutos, dependiendo del nivel de fatiga que tenga el usuario. Una neurocientífica llamada Sandrine Tourette, también en una TED Talk que estuve escuchando de ella, hablaba también de este proceso de neurogénesis justamente. Ella comenta que trabaja focalizando el hipocampo como el área del cerebro que está relacionada con la memoria y su trabajo de estudio. Consiste en hacer dos preguntas. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra salud cerebral para crear nuevas células nerviosas mediante un estilo de vida o unos hábitos alimentarios? Y cómo puede afectar a nuestra capacidad de crecimiento cerebral, afectaciones como la depresión y el Alzheimer. En la TED Talk referente a esta neurocientífica se puede observar que ella lo que hace es sugerir una dieta mediterránea, una buena alimentación, ejercicio físico moderado, constante. Todo esto favorece a una mejora del hipocampo y una mejora de la memoria. Recomendaciones del fisio que normalmente, como supongo mis compañeros que están en la sala, hacemos muy a menudo. Es recomendable a cualquier afectado de esclerosis múltiple realizar un trabajo físico, adaptado siempre a sus necesidades, de manera frecuente y constante, para mantener y mejorar todo lo posible sus capacidades físicas. La actividad física no solo ayuda a mantener un cuerpo sano y prevenir otras enfermedades, sino que también puede evitar y mejorar algunos aspectos relacionados con la calidad de vida de las personas. No hace falta ser prepararnos para poder llegar a una competición o un reto que nos hayamos propuesto a nivel individual o personal. Sencillamente solo como para calidad de vida. El nuestro objetivo sería la calidad de vida. El fisio estudiará y examinará el estado físico del afectado y diseñará un plan de tratamiento adecuado e individualizado según cada caso. Porque si cogemos los compañeros que han salido antes aquí, probablemente no todos podrían hacer el mismo plan de tratamiento o de trabajo. Siempre se puede hacer un estudio de cada uno y adaptarlo a cada persona. Es muy importante también escoger la actividad a realizar idónea. Muchos médicos, mucha gente antiguamente, yo lo conozco mucho, pero me decían que haga natación. Y me llegaba la consulta y el paciente me decía que no sabía nadar. O que la piscina para él era lo peor porque le daba miedo. Y bueno, más que hacer un ejercicio, aporreaban el agua con unas contracturas impresionantes. Entonces, siempre se tiene que hacer una pequeña entrevista, una pequeña encuesta a la persona que tienes delante, al afectado en ese caso, y preguntarle sus gustos para crear una mayor adherencia al trabajo físico y crear que sea un aspecto beneficioso para él. Desde fisioterapia se revisarán las cargas, la intensidad de trabajo, pudiendo modificarla en función de la evolución. A veces puede haber un brote o puede tener un pequeño bajón, unas vacaciones. Bueno, pues se para, no es ningún trauma parar la actividad física, no pasa nada. Y luego se vuelve a reconducir. A nivel, como fisioterapeuta, tenemos una serie de escalas que seguimos para poder elaborar un buen plan de tratamiento. Desde estas múltiples escalas que hay aquí y a partir de los resultados obtenidos, agrupamos los grupos de trabajo o asesoramos al usuario en cada caso en particular. También tenemos en cuenta la personalidad. Porque mucha gente, a veces te viene una persona que tú lees un perfil más bien introvertido y tal, y quiere meterse en un grupo de marcha nórdica o de pádel o cosas de estas, y ves que la persona que le vendría genial sería el yoga o le vendría muy bien un trabajo más de boquia o otra cosa más diferente que le podría generar mejor bienestar. Pues asesorarles también de que existen este tipo de terapias. No solo hacer actividad física es algo que requiera mucho esfuerzo. Se puede hacer actividad física de forma muy suave. Bueno, aquí hago una propuesta de actividades que nosotros en el hospital Miquel Martipoldo, donde trabajo yo en Lérida, pues estamos haciendo. Estamos en un proyecto que llevo yo que es de marcha nórdica, que escogemos cinco pacientes, cinco usuarios de un perfil parecido, donde les hacemos unas pruebas de fuerza máxima para controlar el nivel más o menos de cada paciente y de fuerza resistencia, y luego elaboramos durante cinco meses tres salidas a la semana de 30 minutos. Esos 30 minutos pueden oscilar dependiendo del estadio que se encuentre el afectado en ese momento. Y, bueno, se practica la caminata del Nordic Walk. Es una actividad muy sencilla, pero que requiere de mucha constancia, y realmente la gente está encantada porque están al aire libre, interaccionan con más compañeros y realmente notan ellos mismos una mejor tolerancia a la fatiga y una mejor calidad de vida. Bueno, esta es otra de las prácticas que se hacen en el hospital. Todo el mundo conoce el yoga, pero para según qué tipos de perfiles de afectados funciona genial. Gente que tiene mucho estrés, ansiedad, problemas para realizar deporte porque la actividad física les resulta odiosa, no les gusta nada, el gen deportivo lo tienen totalmente anulado. El yoga, pues, es como más sencillo de entrar y funciona muy bien, da muy buen resultado. La actividad acuática nosotros la dirigimos de una forma muy particular. Somos especialistas también en Halliwick, en un método Halliwick, y utilizamos la piscina para no solo actividad física, sino que colamos un poquito ya lo que es el efecto terapéutico. Utilizamos la piscina como terapia, ¿vale? Entonces, nos permite mejorar también la calidad de vida mediante la interacción de un medio diferente. Aparte, está desgrabado, por lo tanto, el paciente que tiene más deterioro físico se encuentra fenomenal porque, claro, al no haber gravedad puede caminar dentro del agua, etcétera, etcétera. Y también fomenta bastante la adherencia al tratamiento, la piscina engancha bastante. También realizamos trabajo de hipoterapia desde hace ya muchísimos años. Como ya sabéis, es también una actividad física que nosotros utilizamos como terapia porque funciona fenomenal, sobre todo con pacientes que tienen alteración del control del tronco mientras vayan teniendo sensibilidad en la parte inferior del cuerpo, en las piernas, en glúteos. Es un input que nos da el caballo que refuerza muchísimo el movimiento tridimensional de la marcha y, bueno, trabajamos desde ya hace al menos 12 años con él y nos va muy bien. Me ha gustado mucho el tratamiento con Uri. Tenemos que estar en contacto para introducir un perro ya porque me ha encantado. Pero por ahora estamos con los caballos. Vamos a ampliar más adelante. Después también tenemos el típico paciente, usuario, que le encanta el deporte, lo que decíamos antes, que le gusta competir y que quiere hacer pruebas de alto rendimiento. Bueno, hemos tenido gente que nos ha hecho alguna prueba de alpinismo o ha hecho alguna prueba de mar abierto. Entonces, se tiene que ser muy realista, hablar con el neurólogo, hablar con el paciente, establecer unas pruebas físicas de capacidad funcional y de capacidad aeróbica, etcétera. Ser realistas porque el periodo de entrenamiento es muy largo y siempre puede suceder alguna cosa, algún pequeño contratiempo que la propia enfermedad lo puede provocar. Y si el paciente vemos que es realista y entiende estas limitaciones, pues empezar a hacer el entrenamiento. Siempre lo digo, adaptado, compartido con todo el equipo y siempre con la salvedad de poder decir aquí se para el reto. Que tenga muy claro esto, porque no siempre las cosas salen bien, ¿no? Después, nosotros utilizamos una serie de información también para nuestros afectados en la fundación, que son una serie de enlaces y de APPs con las que algunas he colaborado. Por aquí he encontrado antes la asesora con Novartis, que hemos trabajado y supervisado los ejercicios. Y que las recomiendo porque te pueden mantener también al día. Es un buen sistema como para cuando estás en casa, tanto para ejercicios neurocognitivos o de rehabilitación cognitiva o de incluso ejercicios físicos que te puedan proponer. Incluso en algunos tienes la agenda, el calendario, donde puedes ir anotando y poner pequeñas anotaciones de tu situación actual. Y que es interesante, me parece que es un buen consejo. Y bueno, este es nuestro equipo en Lérida, que estáis invitados cuando queráis a venirnos a ver. Y que, bueno, es que arricasco y muchas gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!